Y la losareña Loida Zavala se ha hecho esta mañana con el Campeonato de España de Parapowerlifting. Es su décimo tercer título consecutivo. Casi nada. Loida ha conseguido la gesta con un único levantamiento de 90 kilos. Justo después ha querido compartir la alegría con Extremadura Deportes. Un saludo para Deportes de Canal Extremadura. Acabamos de competir en el Campeonato de España de Parapowerlifting. Estoy muy contenta. Mi prioridad ahora mismo es el europeo.